Música Momento de hechos deportivos Varios bugueños se le midieron al reto aventura indios urbanos 2014 que se realizó en Cali este domingo Los deportistas pusieron a prueba sus habilidades y destrezas para superar diferentes obstáculos del circuito de la competencia Más de 500 deportistas extremos se reunieron en la capital del valle para participar de la reto aventura indios urbanos 2014 125 equipos se le midieron a este desafío De ellos 5 eran bugueños, de los clubes los tortugos y los hormigos Los deportistas recorrieron las calles de Cali y parte de la zona rural en pruebas de trote, canjoning, ciclomontañismo, rappel y escalada Cada equipo tardó entre 4 y 8 horas en pasar las pruebas Los sitios más emblemáticos de la Sultana del Valle como la plazoleta Jairo Varela, el Gato de Tejada, el Río Cali, San Antonio y el Cero de las Tres Cruces hacían parte de la usada ruta que atravesaron los competidores Reto Aventura Indios Urbanos tenía dos categorías Élite y Aventura En élite el bugueño Jonathan García ganó con su equipo Búfalos de Tuluá Esta carrera fue organizada por el Club de Deporte Extremo Norte sobre Ruedas de Alejandro Pinto y contó con el apoyo de la Alcaldía de Cali ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!